El día de hoy tendré que conseguir los objetos más extraños de todo Minecraft Y todo esto solo minando Ya que los bloques me darán objetos aleatorios ¿Podré conseguirlos todos? Bueno, quédate hasta el final del video para descubrirlo Pero antes de comenzar tienes solo 5 segundos para suscribirte, dejar un like y comentar tierra Ok, a ver, según yo si rompo algo Uy, sí, sí funciona, sí funciona, no me lo creo Uy, un pico de diamante buenísima Pero eso no es lo que me interesa Lo que me interesa son los ítems especiales que nos puede soltar Que, a ver, hay una pequeña probabilidad de que no lo suelte Pero de que no lo puede soltar, no lo puede soltar Uy, como por ejemplo, eso ¿Qué rayos es eso? Parece una espada Pero es una, ok, es una espadita Es una mini espada, ¿y esto qué hace? Uh, 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 ok Ok, ok, ¿qué rayos es eso? A ver, rompe los bloques y los convierte Pero, ¿por qué es una araña? A ver, me dio cosas, cosas que no sé Para qué rayos son Ah, algo pasó ahí Uy, aquí hay otra cosa, a ver, a ver, creo que traigo lleno El inventario, vamos a intentar agarrar esa cosa Ah, espada de amatista, buenísima Tenemos una manzana dorada gigante Buenísimo también Un tridente La mini espada Uy, botas de nederita Me sirven, eh, me sirven Y creo que nada más Lo demás lo voy a tirar Ok, empezamos fuertecito esto, ¿no creen? Ya tenemos una espada de amatista Que, uy, da velocidad Y me... Esperen, me comí la manzana Uy, todos los efectos Ok Bien, 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 bien Pero la manzana ni siquiera me la comí Solo me la puse en la mano Bueno, no pasa nada ¿Qué hace esta cosa? ¿No hace nada? ¿No hace nada? ¿En serio? O sea... Ah, bueno, es que sí me da... Bueno, no sé si la espada sea lo que me da A ver, vamos a matar al enemigo Veamos Uy, uh, buenísima Ok A ver, otro, 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 otro Ah, suelta cosas cuando los mato Muy bien ¿Esta cosa qué hace? Ay, 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 ok Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Uy, esto está bien destructivo Pero mi favorita es esta Uy, ahí hay cosas, ahí hay cosas A ver, uy, qué rayos es eso A ver, a ver, a ver Hay muchas cosas que acabo de conseguir Uy, un super enderai El ojo de dios, ok Ah, puedo spawnear una estructura random Eso me interesa Otra mini espada No me interesa Buenísimo ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno Quiero el pico Es que quiero el pico gigante Quiero el mega pico Ok, tengo dos de estas cosas Que es una super manzana dorada Pero quiero el super pico este Que está flotando aquí Pero, a ver, ¿estará por acá? A ver, a ver, a ver Es que es difícil agarrarlo, eh No, tampoco está ahí No Entonces, ¿cómo agarro el pico? A ver, aquí Justo en medio Agarré otra cosa que no sé que sea No, aquí tampoco está Eh, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo lo agarro? Es que no sé dónde está flotando A ver, se supone que está flotando Justo en medio A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, justo en medio Sería como por aquí, ¿no? Ahí está ¡Oh, no! Ya lo había conseguido Ok, ahí está Ahí está Tengo un pico gigante Ok, sí es muy grande Y es de nederita ¿Esto qué hará? Tengo miedo de usarlo ¿No hace nada? Ok, ¡no! ¡No! Voy a morir Me, me mato Me mato Ok, tal vez no me mate Pero ahora esto está lleno de cosas raras Uy, ¿quién sabe qué pasó? Ah, ok, ok, ok ¿Esto es nuevo? A ver, ¿esto es como un pico de camello? ¿Lo puedo conseguir? Esperen, tengo más cosas Tengo un montón de cosas Mi inventario está loquísimo en este momento Esta espada no me sirve A ver, aquí hay picos Ya tengo el tridente ¡Dejen de aparecer cosas, por favor! A ver, está el tridente Ah, esto está cada vez más raro Ah, ¿por qué siguen apareciendo cosas? Ok, no entiendo ¿Qué está pasando? Uy, una dinamita A ver, este es nuevo Este no lo conozco Así es que vamos a intentar conseguirlo Aquí está, aquí está La dinamita de camello Quiero probar la dinamita de camello No sé por qué, pero la quiero probar La ponemos aquí Uy, 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 con cuidado ¿Qué hizo? ¿No hizo nada? ¿En serio? ¿En serio no hace nada? O tal vez será porque esto es bedrock ¿Puede ser? Ok, voy a salir de aquí Ok, salimos del hoyo Y veo una aldea Y no hay mejor lugar para probar las cosas destructivas Que una aldea ¿No están de acuerdo? En primera, quiero ver qué hace este ojo de Dios ¿Qué es esto? A ver, otra vez No, ya no funciona Miren, creo que expauneó un bastión Ok, expauneó un bastión aquí en la montaña Literal, expauneó un bastión en la montaña A ver, no lo puedo recorrer Porque no tengo nada de armadura Pero eso estuvo interesante A ver, y ya No me deja Uy, ok Un outpost pill ayer Ok, ok Debo de dejar de apretarlo A ver, el ojo de Dios Literalmente puede expaunear estructuras Donde sea O como un ancient city, por ejemplo A ver, justo aquí Otra cosa, ¿no? Ya no Ok, una mansión Una mansión, una mansión Debo de dejar de usar esto Ay, no, shulkers A ver, shulker No, 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 shulker Shulker, shulker ¿Por qué me hiciste eso? No voy a comer esta cosa No me importa Ok ¿Y ahora? Me dio mucha vida Y todos los efectos Eh, no está tan mal A ver, esta cosa que hace No, 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 no Ok, la dinamita de camello Es muy peligrosa Pero quiero volver a probarla Vamos a probarla dentro de una casa Ahí Uy, adiós, casita Ah, buenísima Vamos a destruir esta aldea ¿Esta espada qué hará? Está súper rara Dice que stunea los mods El clic derecho dice que stunea los mods Pero necesito encontrar algún mo para stunear A ver tú Oh, sí, no se mueve Uy, los mato de un golpe Buenísima ¿Esto qué hace? Hola, aldeanito Perdón Uy, aldeanito Discúlpame ¿No fue mi intención hacerte daño? Bueno, sí La verdad, sí Porque vine a esta aldea Con, pues, con la intención de destruirla Esta cosa ya vimos ¿Qué hace? También La mini espada también El pico también Nos hacen falta algunas cosas, ¿no? Ah, sí, sí, sí Un templo de diamante ¿Esta cosa qué hace? ¿La puedo colocar? Uy, 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 uy Ok, 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 ok Me estaba asfixiando A ver, tenemos un templo de diamante Que es una pirámide O sea, literal es una pirámide de diamante Oigan, sí Uy, aquí hay cosas ¿Por qué hay cosas aquí? Bueno, no lo entiendo Pero la manzana dorada encantada Aquí está Escondida atrás del pico Pero sí me conviene A ver, es que necesito un pico normal No tengo picos normales Bueno No puedo romper Vamos a hacernos un pico normal Antes quiero probar la espada de camello A ver si hace algo La probaré con el tráfole Oh No sé qué le pasó Pero lo destrocé Literalmente lo destrocé a camello Bueno, solo un camellazo Pero lo destrocé Ok, necesito un pico normal Quiero explorar eso Tengo... Ah, no, no, no Pensé que tenía yo Paso helado Pero no, no tengo paso helado A ver, vamos a spawnear una estructura random Justo ahí ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, spawneé una Creo que spawneé una villa Dentro de otra villa A ver, otra por ahí Ok, ancient city Ah, igual aquí puedo conseguir Uy, esperen, esperen, esperen Ah, no, no hay pico Pero igual aquí puedo conseguir un pico, ¿no? Podría subirme por aquí Perfecto A ver, para los shulkers Ok Tengo otra manzana Bueno, tengo de estas Según yo, esta hiper manzana dorada encantada Me daba salto Entonces con esto debería ser mucho más fácil Subir aquí Sí, sí, sí Iba siendo más fácil O tal vez no Bueno, vamos a subir Uy, me di otra manzana Bueno, vamos a subir A ver, en teoría Aquí debería de haber buen loot, ¿no? A ver Necesito un pico Necesito un pico ¿No en serio ni un pico? Ok, no pasa nada No pasa nada Por acá debería de haber más Sí, más ancient city Bueno, no sé Oigan, esperen Me voy a matar Me voy a matar Me mato, me mato, me mato Al agua, al agua Caí en el agua Caí en el agua Ok, sí No, 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 no Ok, ahí, ahí, ahí Justo ahí Justo ahí, justo ahí Al barco Al barco Agárrate de la escalera Ok No sé cuánto tiempo Me sobra de volar No, creo que estoy condenado A quedarme aquí Vámonos, 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 vámonos Nos alejamos y caemos en el agua Todo por un pico No me lo creo Ok, se acabó Y caemos directito al agua Buenísima Uy, se congeló todo, ¿eh? Y vi que la espada de Matista Le hizo algo al shulker Quiero probarlo con un aldeano O el aldeano Uh, ok Es instant kill A ver, ya traigo un pico de hierro Necesario únicamente Para romper los bloques de diamante Pero quiero ver Si esta cosa tiene trampa ¿Por qué? Normalmente tienen trampa Ah, pues Creo que sí Creo que sí tiene trampa Vamos a bajar Ok, bajamos con cuidado Esperen, ¿por qué sí me están dando Los bloques de diamante? ¿No me debería de dar otra cosa? ¿O el templo no aplica? Esperen, ¿esto tiene agua aquí abajo? Pensé que iba a tener una trampa Ah, bueno, pues Tiene buen loot Tiene buen loot No lo vamos a negar Uy, una espada de nederita Uy, ok La mejor espada de nederita del mundo De momento solo me interesa esto Las manzanas Las doradas Y todo eso Lo demás no me interesa mucho Listo ¿Y no hay nada? ¿No hay trampa? No, pues no hay trampa Ay, aquí hay más diamante Ok, aquí hay mucho más diamante Bueno, a ver Tengo una idea que va a ser muy mala Usamos el pico gigante Ya que vi que no hay trampa Para minar esto Y ahora, en teoría Nos vamos a matar Ah, llueven cosas Ok, no pasó nada No pasó nada Ok, todo va bien Todo va bien ¿Qué pasa si pico aquí? Se rompe todo Ok, sí Ah, Creepers Hola Creepers ¿Todo bien? Uy, lo siento Creepers Son demasiado débiles A ver, por acá ya no hay nada interesante Creo que no Uy, una cabeza de dragón Esperen, destruí Ah, también mina hacia arriba A ver, vamos a probar algo Vamos a probar algo Con este pico gigante Minamos ahí Y debería de minar Hasta arriba Creo que sí me cargué todo, ¿no? Eh, varas de blaze Uy, me sirve Me sirve, me sirve A ver Aquí hay parte del ancient city Si yo mino justo aquí Se debería ir todo ¡Sí, esto mina hasta el cielo! Ok, nunca había conocido un pico tan destructivo Literal Mino chunks enteros Pero hasta el cielo Y también se come la bedrock No se come toda Pero sí se come una gran parte de la bedrock Ay, la lava me va a caer encima Pues la quitamos Ok, tengo que salir de aquí Porque ya no estoy consiguiendo como que nada Venga, me pregunto si el ojo de Dios podrá A ver, ¿me puedo comer esto? Sí, perfecto Ya no tengo hambre Me pregunto si el ojo de Dios Podrá spawnear la stronghold Ahí Ok, eso es una villa Más por acá No, tampoco Necesito la stronghold Ah, esperen La manzana se me regenera De eso no me había dado cuenta O sea, me la como Y tiene un cooldown Sí, de 60 De 10 segundos Perdón, no 60 10 segundos Vamos a intentar spawnear la stronghold No, nada Nada, 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 nada Ok Uy, estoy adentro de la mansión Esperen ¿Y mi manzanota? No, me digas que perdí la manzanota No, por favor No me digas que perdí la manzanota Ay, creo que sí perdí la manzanota Bueno, pues ni modo Vamos a intentar spawnear la stronghold Eso es una pirámide Barco Outpost Ah, barco de nuevo Más No, 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 no Me mato, me mato, me mato Ok Estaba buggeado Me quedé buggeado en las estructuras Eso fue peligroso Ah, algo pasó allá arriba Ah, hola ¿Ustedes no eran Piglinbroods? Ah, claro Están en el overworld Claro, claro, claro Ya entendí, ya entendí Bueno, vamos a intentar conseguir otra manzanota Esto debería de minar todo Y caemos y buscamos una manzana gigante Bueno, ahí salió un arco Y justamente lo que quería Una de estas manzanas Vamos a recogerla Perfecto Uh, ok Ok, manzanas doradas gigantes Pues quiero pensar que esta manzana dorada gigante Es mejor que la manzana dorada normal A ver, ¿qué pasa si me la arco? Ah, me la como automáticamente Ok No, pero quiero la manzana gigante Por favor Dame la manzana dorada gigante Dame la manzana dorada Dame la manzana dorada Ah, ya la aventé Vamos, vamos, vamos aquí Aquí, aquí, aquí debe estar Aquí debe estar Ah, la volví a tirar Quiero solo la manzana Ah, ya, estoy harto Vámonos sin la manzana Bueno, pero puedo tener otra de estas cosas Y eso sí me sirve ¿Por qué no dejan de aparecer picos gigantes? Esto ya me está dando miedo Vean, vean Le siguen apareciendo cosas Bueno, hay que salir de aquí A ver, nuevo lugar Para invocar estructuras ¿Qué se invocó aquí? Aquí se invocó algo Pero no sé Eh, mineshaft Mineshaft Puedo una mineshaft Ok, acá Ah, stronghold Oh, sí se pudo Dice que el stronghold está unido justo debajo de mí Bueno, pues A ver, no voy a usar este pico Obviamente ¿Dónde está mi pico de hierro? Vamos a buscar el stronghold A ver, de hecho no estaba muy profundo Aquí también Quítate Oh, sí, sí, sí ¿Cuántos ojos necesito? Ok, no necesito ninguno Supongo que es por haber usado el ojo de Dios Así es que Vamos a ver si podemos vencer a la dragona Con estas cosas que tengo aquí ¿No? A ver, veamos Puedo brincar Perfecto Hay que ver a los endermans ¿Cómo voy a destruir los pilares? No pensé en eso, ¿saben? Bueno, igual y esto funciona, ¿no? Ok, puede que funcione Si lo tengo aquí A ver, a ver, a ver Veamos Aquí No, no se destruyen Ah, no, esperen Tengo una idea Tengo una idea muy, muy mala Una terrible idea Necesito el pico gigante Y vamos a quitar justo A ver, no, es que me va a matar esto, ¿no? Ok, quítate, 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 quítate No se rompió No, no se rompió nada No, 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 no No uso el pico A ver, a ver, a ver Ahora, ¿hacemos esto? No, 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 no Tengo miedo, tengo miedo Así, nos quitamos No se, no se rompió ¿No se rompió? Hola, hola No funcionó el pico No, esperen, se bugueó Se, se bugueó Vean a la dragona Está bugueadísima Los endermans no se mueven Ay, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es que no hay nada que pueda aventar, ¿o sí? De lo que me dan Creo que no Ay, dragona No estés molestando Estoy investigando Cómo destruirte A lo mejor no le he apuntado bien a estas cosas A ver, a ver Oh, oh, ¿sí funciona? Sí funciona, perfecto, perfecto Esto es lo que quería A ver ¿Sí se rompió? Sí, sí se rompió Ok, puedo romper los cristales de esta forma Perfecto Vamos a romperlos todos Toditos A ver, en teoría Ya no hay absolutamente ningún solo cristal Pero la dragona está súper bugueada Vamos a esperar a que caiga Mientras tanto vamos a probar Si esto puede matar a un Enderman de un golpe Enderman Ahí suena bien bonito Suena bien bonito Quiero otra vez Quiero otra vez Pum, 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 pum Y se va transportando Ok Pero otro, 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 otro Vean cómo se transporta Esperen, ahí faltó un cristal No me lo creo No me lo creo Me faltó ese cristal Ok, sí se puede Sí se puede Pues la dragona no baja Y esto está súper lagueado, ¿eh? Me pregunto si le puedo dar desde aquí a la dragona A ver, miren, ¿se podrá? No veo que le esté dando No, no veo que le esté dando No Ok, creo que bugueé el juego Cuenta como que la derroté o no O sea, sé que la podría derrotar Estoy seguro que la podría derrotar Pero, pues es que en realidad No le puedo dar Vean, ahí según yo le estoy dando Y no le pasa nada Esto ni siquiera me quema No me daña No me debería de estar haciendo daño Por favor, ya baja Que necesito matarte Y no puedo subir yo por ti Ok, no Esto sí está muy, muy bugueado Ok, ya Me tuve que salir y volver a entrar al juego Para que esto se desbugueara Y ahora sí ya Va un poquito mejor Dragona 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 Baja, por favor Ahora sí quiero ver si te puedo dar con esto A ver, a ver No sé si te estoy dando No sé, a ti te doy ¿Qué, qué, qué? A ti te doy, te di, te di ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 no A ver, con este Adiós, Enderman Dragona ya se empezó a buguear otra vez Cierto, no probamos esta cosa ¿Qué era esto? Ah, ok Otra vez se bugueó Otra vez, vean, vean Se quedó como a medio romperse ¿Esto no hace nada? ¿En serio? O sea, es una mega herramienta Bueno, igual está muy bugueado esto Ok, dejámoslo hasta aquí Porque no tengo ni la más mínima idea De qué le pasó a la dragona Si les gustó el video No se les olvide compartir Suscribirse y dejar un like Yo soy Fuzz Los quiero mucho Nos vemos en el siguiente video Bye, bye